Sí señor, son las 6 de la mañana, 35 minutos, 6.35 minutos, ya como habíamos dicho, terminó el proceso de análisis de opiniones personales de nosotros como comunicadores de diferentes sectores juveniles, un poquito más informativos y el tema un poquito más con añitos, y dentro de eso traspasábamos las interrogantes de las personas frente a esos personajes que han aparecido en la alcaldía, o porque por lo menos para ellos recién estaban en el conteo popular. Ahora empezamos ya la ronda de entrevistas, para el día de hoy habíamos anunciado a dos personajes que llevan por su nombre Pedro, pero a esta hora de la mañana, son las 6 de la mañana, 30 minutos, contamos con la presencia de Pedro Chila. ¿Qué tal Pedro Chila? Ya la biografía no la hacemos conocer porque ya lo sabemos. Buenos días mi estimado Pedro, gracias por estar aquí, gracias por madrugar junto a la ciudad al día. Buenos días Ober, Wilmer, mi estimado ingeniero Román, Erika, un gusto, y aquí, estando a la invitación, muy contento, les comento compañeros, porque es un espacio muy importante, muy escuchado, y un saludo efusivo a todos los que nos escuchan a través del dial 94.9 de Radio Horizontes, en las redes sociales, y es muy importante que a través de este medio hagamos conocer las propuestas de cada uno de los candidatos a la alcaldía, porque ya tengo entendido por ahí que somos 10 los candidatos que estamos postulando para llegar al municipio del Cantón del Carmen o al GAT del Carmen, ¿no? Qué bien, empecemos un poco calentando, vamos caminando antes de comenzar a correr. ¿Cómo está el ambiente político? ¿Cómo está el estrés? Bueno, de nuestra parte agradeciendo a cada uno de los sectores que hemos recorrido, al sector de la manga del cura, a cada uno de los barrios, a cada una de las comunidades, que nos han recibido con mucha alegría, y lo más importante de todo es que están acogiendo nuestra propuesta como una propuesta seria, una propuesta viable, porque nosotros para esta propuesta no nos imaginamos qué es lo que necesita el Carmen. Como personas serias, como políticos serios que somos aquí en el Cantón del Carmen, hemos realizado un estudio de mercado que nos permitió identificar la problemática más sentida que tiene el Cantón del Carmen en la actualidad. Y dentro de esa problemática más sentida, uno de los problemas que acosan a las familias carmenses es el problema del desempleo, el problema económico. Por tal motivo nosotros hemos desarrollado un plan que le hemos titulado Plan Integral de Desarrollo, el mismo que consta de tres ejes fundamentales. El primer eje es el desarrollo económico, el segundo eje es la inclusión social y el tercer eje es el reordenamiento territorial. Dentro del desarrollo económico, nosotros proponemos a la comunidad carmense la reactivación integral del sector agropecuario. ¿Por qué hablamos de la reactivación integral del sector agropecuario? Porque dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que lo elaboran las emplades, y adjunto al Plan Nacional de Desarrollo, contamos con la Estrategia Territorial Nacional, el Carmen está ubicado en el eje agroproductivo Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil, Machala. Y dentro de la Estrategia Territorial Nacional, en la página 373, recomienda a los municipios o a los GAC de este sector profundizar programas de agregación de valor. Y siendo un cantón inminentemente agropecuario, hay que focalizar las miradas hacia el agro, ya que dentro del sector agropecuario, que es el sector primario de la economía, y el sector comercial, que es el sector terciario de la economía, tenemos el 95% de mano de obra aquí en el cantón del Carmen. Entonces, si nosotros queremos combatir el desempleo, tenemos que volcar la mirada hacia este sector tan importante y estratégico, no solo del Carmen, sino de la región, la provincia, el Ecuador y el mundo entero. No nos olvidemos que somos un cantón exportador. Sabiendo que somos o son candidatos de barrio, por lo menos dentro de su lista, ¿Cómo manejan el tema económico? Porque frente a otros candidatos en el conteo popular, ellos tendrán más poder porque pueden hacer muchas cosas más. ¿Cómo manejar ustedes inteligentemente ese tema? Bueno, hay una situación. Muchas veces nosotros hablamos solo del tema económico. Pero la pobreza va más allá de la falta de ingresos, OBER. La pobreza también es intelectual, la pobreza es cultural, la pobreza es moral. Entonces, desde este punto de vista, nosotros hemos sumado voluntades y no nos olvidemos que uno de los capitales más importantes en cualquier empresa, en cualquier situación, es el capital humano, el talento humano. Entonces, nosotros estamos contando con personas que no les estamos pagando para que estén con nosotros, son personas que se han sumado a este proyecto político. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que ser el artífice de su propia redención. El pueblo no puede esperar en estos momentos de que alguien le solucione los problemas desde el municipio. Nosotros hemos venido llevando este mensaje con la finalidad de qué? Con la finalidad de hacer conciencia en la población carmense de que nosotros tenemos que actuar si queremos el cambio que tanto anhelamos aquí en el Cantón del Carmen. Entonces, esa es una estrategia que nosotros hemos planteado con la finalidad de llevar a efecto una campaña de propuestas, una campaña que nos permita llegar a la comunidad carmense con esta propuesta viable. Y lo más importante, el dinero no lo define, el dinero no define aquí la candidatura o el voto de la ciudadanía, definen las propuestas. Muy bien, estamos dialogando en este sábado, 9 de febrero, con Pedro Chila Zamora, candidato a la Alcaldía del Cantón del Carmen por Unidad Popular, listas 2. ¿En qué aspectos está plasmado su plan de trabajo? ¿Cuántos ejes tiene? Bien, estamos también, antes de aquello, dando la bienvenida a la compañera Soraya Pinargote, también parte del equipo de la Ciudad del Día. También un saludo, Sorayita, muy buenos días. Bueno, manifestaba anteriormente, nuestro plan se denomina Plan Integral de Desarrollo y consta de tres ejes, que son el desarrollo económico como primer eje, inclusión social como segundo eje y reordenamiento territorial como tercer eje. Ya hemos hablado del primer eje del desarrollo económico, que nosotros proponemos la reactivación integral del sector agropecuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí vamos a explicar de cómo lo vamos a hacer. El municipio tiene que crear un departamento agropecuario. Ojo, esta es una competencia concurrente del GAT municipal, no es una competencia exclusiva, no nos olvidemos. Entonces, dentro del CONTAT hay cuatro tipos de competencias, competencias exclusivas, competencias concurrentes, competencias adicionales y competencias residuales. Entonces, no podemos decir nosotros, ah, no, no es mi competencia. Muchas veces, por lavarme las manos, como Poncio Pilato, yo puedo decir, no es mi competencia. ¿Para qué? Para deslindar responsabilidades sobre ciertos sectores que el municipio sí tiene competencia. Entonces, la ciudadanía cobermense debe entender que hay competencias para cumplir con las propuestas que nos estamos planteando. Dentro de esa competencia concurrente, nosotros tenemos que contar en el departamento agropecuario con técnicos que nos permitan, técnicos agropecuarios, que nos permitan dar la asistencia técnica gratuita a las aproximadamente 13.300 UPAs que tiene el Cantón del Carmen. UPAs son Unidades Productivas Agropecuarias, o como llamamos comúnmente nosotros aquí, fincas. Entonces, a 13.300 fincas tienen que recibir asistencia técnica gratuita, que nos permitan que, primero, rescatar el sueldo del Cantón del Carmen. Aquí tenemos el ingeniero Román y él sabe la problemática que tiene el Cantón del Carmen en referente al suelo. Nosotros hemos contaminado el suelo, estamos matando el suelo, estamos matando los microorganismos del suelo y es importante recuperar. Y eso tiene que hacerse a través de asistencia técnica gratuita, con la finalidad de qué? De tener una producción más limpia e incrementar la producción. Pero ahí no está solo el problema. Nosotros tenemos que, desde el municipio, hacer la transferencia de innovación tecnológica. ¿Para qué? Para que el productor tenga las condiciones necesarias para sacar su producto. Hablamos de vías de acceso, tendidos eléctricos a ciertos sectores que no tienen. Comunidades, por ejemplo, hay que apoyarla ahorita con el uso del internet, que ya es globalizado. No puede ser que en pleno siglo XXI todavía tengamos comunidades que se alumbren con candiles. Y hay un problema clave aquí dentro del sector agropecuario, que es la comercialización. El productor, muchas veces en invierno la producción se incrementa porque todavía tenemos una naturaleza favorable a nosotros. Todavía se produce aquí en invierno, por lo menos en mejores condiciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando se comercializa no tiene precio el producto. Entonces el municipio debe garantizar, debe garantizar qué? La comercialización. Y para garantizar la comercialización, por eso nosotros aplicamos el tercer eje, que es el reordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque el Carmen, lastimosamente, no tiene definida lo que son las áreas industriales. El municipio, un municipio responsable para garantizar la comercialización de los productores, tiene que contar con áreas industriales con la finalidad de generar la agroindustria. La constitución, el COTAG y las leyes son muy claras. El municipio puede hacer convenio con la empresa privada y crear empresas de economías mixtas. Pero hay un tema ahí. Tampoco no puede ser que solo sea producción, tanto agrícola como pecuaria. Tenemos que focalizarnos en el tema del agroturismo, el ecoturismo. Pero este agroturismo y ecoturismo tiene que ser comunitario. Hay que empezar a entender que tenemos que trabajar en comunidad. Las leyes, a partir de la constitución en el 2008, que fue una constitución que garantiza muchos derechos, nos dice claramente que los presupuestos deben ser participativos. Y ahí está en el artículo 100 de la constitución, el artículo 101 habla de la silla vacía en el municipio. Pero no le estamos dando uso a esas herramientas. Miren, nosotros tenemos que aprender una disciplina como el yujitsu y el aikido, ¿no? Ellos, ¿qué utilizan? Utilizan la fuerza del oponente para causar daño al enemigo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer aquí, tenemos la constitución, tenemos las leyes, utilicemos esa fuerza para causar un impacto positivo a la población y dar un golpe certero a la especulación, compañeros. Erika Medranda. Muy interesante. Y ha estado hablando sobre las competencias que debe aplicar el GAC, ¿no? En este caso. También es competencia y también se encuentra en el COTAC la fauna urbana. Es para mí de gran interés hacerle esa pregunta. ¿Cuál sería, qué sé yo, mucho tiempo después o cuál sería la propuesta para esta área? La creación, para empezar, de un departamento de fauna urbana. Mire, dentro de Erika, dentro del tercer eje nosotros hablamos de reordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que partir de una planificación urbana. Pero no es porque Pedro Chila, que es el administrador del municipio, lo crea. No. Por favor, dentro del departamento de planificación y urbanismo del municipio, tiene que contarse con un proyectista, pues, que tenga experiencia a nivel nacional e internacional. Un proyectista, por año. Pero tiene que trabajar con técnicos del sector, pues, aquí tenemos muchos profesionales. Desde ingenieros agropecuarios, arquitectos, ingenieros civiles, abogados, ingenieros comerciales. Porque hay que resolver los problemas de diferentes aristas. Este proyectista no solo tiene que planificar el Cantón El Carmen, sino que también proyectarlo hacia el futuro. Mire, aquí hay un problema que tiene el Cantón El Carmen. En 1967 se crea el Cantón El Carmen. Pero desde el principio nunca se hizo una proyección. Los que hemos vivido en el Cantón El Carmen, los que hemos nacido en el Cantón El Carmen, en mi caso, los que hemos aprendido a nadar en el río La Esperanza. Atrás de la capilla había una laguna que terminaba en un salto de seis metros, hoy perdido, encajonado. No se proyectó y hoy ya tenemos un problema grave. Y hablaba hoy día el ingeniero Román del problema que le hemos causado a la naturaleza. Porque está bien, tenemos que crecer económicamente, pero ¿y el respeto a la naturaleza? ¿Dónde está el respeto en la naturaleza? Que el artículo 14 de la Constitución señala el respeto a la naturaleza. Por favor. Entonces, nosotros tenemos que planificar con la finalidad de qué? Con la finalidad de recuperar ríos. No nos olvidemos que tenemos dos ríos aquí principales. El río La Esperanza, totalmente muerto. Y el río Suma, sumamente contaminado. Tenemos que recuperar lagunas. Aquí, cuando era muchacho, hasta 20 años atrás, que ya era joven, habían siete lagunas en el Cantón El Carmen. Hoy ya tenemos una y es un alto grado de contaminación. Ojo, y tampoco yo estoy acusando a las personas que se han posicionado en esos sectores. ¿Por qué? Porque no se han creado las condiciones en el campo que nos permita desarrollar o mejorar las condiciones de vida en ese sector. ¿Por qué? Porque la pobreza es un problema político y erradicarla es un imperativo moral. Entonces no podemos hablar de vida digna si las familias no tienen ingresos. Y resumiendo, creo que por ahí me fui un poquito del tema. Usted me habla de la fauna urbana. Bueno, entonces había que hablar porque hay algunos tipos de fauna, ¿no? Aquí tenemos golondrinas, tenemos palomitas. Entonces, si hablamos de fauna, también podemos decir de los animales que se encuentran en el sector. Pero si, en concreto, perros y gatos. Es un problema de insensibilidad de las personas. Por ejemplo, si una familia, y aquí yo sí quiero resaltar en este momento la labor que realiza Anita Calle. Yo soy también uno de los auspiciantes del programa que tiene Anita Calle sobre los animales, perritos y gatos. Este es un problema que no es de ahora, es un problema que tiene sus antecedentes. Entonces, ¿qué se puede hacer en el tema de perros y gatos? Primero, concienciar a las personas. No se olviden que el municipio tiene que crear ordenanzas y las ordenanzas tendrán que incumplirse. En ese tipo no se puede permitir que las familias que se hagan cargo de una mascota los careguen en la calle. Nosotros con Anita tenemos un programa de esterilización de los animales con la finalidad de no proliferar más la cría o los partos sin planificar de los cachorritos. Entonces, es un problema que hay que tomarlo con los grupos y las asociaciones. Miren, en este caso hay que trabajar en coordinación con las personas que están haciendo este tipo de labores. El municipio no puede abarcarlo todo, tiene que buscar a las organizaciones que les puedan ayudar. Y no solo hay este tipo de organizaciones animales, también hay organizaciones que se dedican a la ayuda del adulto mayor. Organizaciones que se dedican a la ayuda de las personas que son grupos vulnerables de la sociedad, personas con enfermedades catastróficas, con alguna discapacidad. Entonces hay que fomentar ese tipo de organizaciones, hay que ayudarlas a través del municipio con la finalidad de que el servicio mejore y con la finalidad de qué, de incluir a más personas. Y es por eso que nuestro segundo eje, que es la inclusión económica, hablamos de este... Perdón, la inclusión social, hablamos de este tipo de problemas que tiene el Cantón del Carmo. En la participación también se suma Soraya Pinargote. Buenos días, Sorayita. Buenos días, over, compañeros. Pedro Chila, bienvenido una vez más acá a la Ciudad al Día. A todos ustedes, amigos oyentes, muy buenos días. En realidad, la manifestación de tus ejes acá en esta intervención están muy claramente proyectados a las necesidades que el Carmen, la ciudadanía, los tiene. Sin embargo, cuando hablábamos de que teníamos que, en la última parte, incluir la inclusión social, tú hablabas en tu tercer eje, ¿verdad? Segundo eje de inclusión social. Segundo eje de la inclusión social. Yo quisiera que, cuando tú hablas de ordenanzas dentro del GAD municipal y que un alcalde debería tenerlo, ¿cómo estás tú proyectado en sí? ¿Cómo piensas financiar? ¿Cómo piensas establecerlo? ¿Con qué organización realmente tú piensas tener el contacto, tener el convenio, hacer este tipo de trabajos en el caso de que tú llegaras a ser alcalde Pedro Chila? El segundo eje de inclusión social. Entonces, dentro de este eje, vamos a detallar brevemente el eje, ¿no? Este eje, nosotros nos focalizamos en los grupos vulnerables o en los grupos de atención prioritarias que dicta la Constitución en el artículo 35. Entonces, dentro de este grupo de atención prioritaria también están los jóvenes, Sorayita. Un joven, por ejemplo, que termina su bachillerato, un joven que no puede ir a la universidad, no porque es vago, sino porque las condiciones socioeconómicas de su familia no le permite mantenerlo en Manta, en Calceta, en Puerto Viejo o en otras provincias. ¿Qué hace ese joven sin trabajo, sin estudio? Se han puesto a preguntar, ¿qué hace ese joven? Entonces, con eso creamos un problema, que es el problema del microtráfico, drogadicción, delincuencia y otro tipo de situaciones. Nosotros, en primera instancia, proponemos para esos jóvenes una ayuda económica que el municipio tiene que garantizarle para que ellos estudien fuera del cantón. ¿Por qué? Porque dentro del Plan Nacional de Desarrollo, Sorayita, en la página 53, nos dice que para el caso de la educación, se señala que el acceso a los diferentes niveles, inicial, básica, bachillerato y superior, debe garantizarse de manera inclusiva, participativa y pertinente, con disponibilidad para la población en su propio territorio. El municipio tiene que gestionar creación de paralelos universitarios aquí en el Cantón del Carmen. Hablamos de la zona de la manga del cura. ¿Por qué nos hablamos de las zonas productivas de las dos parroquias, Ulfidoloro y San Pedro de Suma? ¿Por qué no hablamos de paralelos aquí en el Cantón del Carmen? Y ahora, los recursos son muy importantes, Sorayita, porque aquí hay que ver los recursos. Lo que tú me preguntabas, mira, nosotros proponemos la reducción del sueldo de alcaldes y concejales en un 60%. Es lo primero que vamos a hacer si llegamos al municipio, en la primera sesión, y que el pueblo tendrá que estar presente para ver cuál es el concejal que se opone. Con eso va a haber un ahorro de un millón de dólares en los cuatro años, que es ya un capital para iniciar. Hay que hacer los convenios con el Cenecit, con la Cenecit, hay que hacer los convenios con esta secretaría que nos permitan tener aquí los paralelos en coordinación con las universidades de la provincia. Y si no hay las universidades de la provincia, vamos a las universidades de provincias, amiga, está la UTQ en Quevedo, está la Universidad Central en Quito. Entonces, ¿podemos hacer esos convenios? Sí se puede cuando el municipio garantiza a la universidad la infraestructura. Y eso sí es una competencia exclusiva del municipio. Dentro de esa inclusión... ¿Cómo está dentro del presupuesto? Tiene que estar. Es que el presupuesto hay que crearlo, pues, Sorayita. Bueno, el presupuesto del 2018, por ejemplo, fue de alrededor de 36 millones, pero el municipio ¿cuánto recibió? 11 millones 486 mil dólares. Y más 2 millones de impuestos, estamos hablando ya, ponle 15 millones. Y aparte la reducción de los sueldos de los nuevos concejales y del alcalde, en el caso de que tú llegases, tenemos más dinero todavía para poder trabajar. Es que con ese dinero vamos nosotros a garantizar esa ayuda económica a los estudiantes, porque no es posible, no es posible. que los dineros que no son del municipio son del pueblo. Ojo, son del pueblo. Yo, Pedro Chira, no voy a hacer obra con la plata mía y nadie lo va a hacer. Nosotros vamos a administrar los escasos recursos de la población y para administrar esos recursos se necesita honestidad y transparencia hasta el último centavo. Eso se necesita en un municipio serio. Entonces nosotros proponemos, con esa reducción de sueldo, el apoyo a estos jóvenes bachilleres. Proponemos también, dentro de la inclusión, este Sorayita, las personas de la tercera edad, a mí me da mucho pesar y considero yo que todos los carmenes deben darnos pesar, que cuando una persona llega a cierta edad, para los hijos es un estorbo, pues. Por favor, ¿dónde estamos? ¿En qué sociedad vivimos? Y queremos a nuestros padres, si no los dejamos abandonados en sus casas, mandarle a un centro, a un asilo que dice que ya no se utiliza, hoy ya le han cambiado el nombre más bonito, centro erontológico. Bueno, tantas situaciones. Las personas mayores son productivas, pues hay que incluirlo, pero no solo en el tema de la inclusión social, sino en la inclusión económica, que se sientan productivos para la sociedad y estamos contrarrestando un problema muy grave que tienen las personas de la tercera edad, que por su depresión, muchas veces tienen problemas de salud más graves. Hay personas, por ejemplo, aquí en el Cantón del Carmen, que tenemos con discapacidades, enfermedades degenerativas, enfermedades raras. Hay que incluir a esas personas, ojo, con las organizaciones que actualmente en el Carmen se dedican a estas labores, hay que potencializarlas. Pedro, disculpa que te interrumpa, ¿no? Están muy buenas las propuestas, vuelvo y lo ratifico, ¿no? Están muy buenas las propuestas que a todos nos convendría acá, a la ciudadanía en el Cantón del Carmen. Pero hay muchas personas, por ejemplo, que estarán escuchando aquí, a través de esta radio, todo lo que tú nos estás manifestando. Pero hay un porcentaje altísimo que tampoco se interesa por escuchar las noticias, por escuchar las buenas propuestas que tienen los candidatos, para que éstas se hagan una realidad. ¿Qué hace este candidato? ¿Qué hace Pedro Chila con todo su equipo de candidatos aconsejales? Para llevar esta propuesta a toda la ciudadanía que lo escuche, que lo entienda, que tú podrías ser la mejor opción para el nuevo gobierno municipal aquí en el Carmen. Bien, Sorayita. Nosotros tenemos un sondeo. En ese sondeo, el 36% de la población está indecisa. Ahora, nuestra estrategia en esta campaña es la visita casa a casa. ¿Alcanzan a hacerlo? Vamos a hacerlo humanamente posible. Vamos a distribuir los grupos con la finalidad de abarcar un territorio más amplio. Pero nosotros vamos a hacer un barrido casa a casa llegando a cada una de las familias del Cantón El Carmen con nuestra propuesta. Tú lo bien lo has dicho. Nosotros en la actualidad somos la mejor opción que tiene el Cantón El Carmen. Por eso nosotros, nuestro mensaje es a la ciudadanía carmense que vote bien y que ese 36% de indecisión analicen bien por quién votar. Y la mejor opción somos los candidatos de unidad popular de la lista 2. ¿Por qué? Porque llevamos una propuesta viable, no demagógica, una propuesta realizable. ¿Por qué? Porque un candidato honesto, serio, tiene que conocer la realidad de su Cantón, el contexto histórico, cuáles son los recursos que tenemos actualmente, cuál es el tipo de deuda que tiene el municipio y cómo podemos financiarnos. Porque nosotros, en el tercer eje, que es el plan integral, del plan integral de desarrollo, que es el reordenamiento territorial, proponemos a través del levantamiento de información de este proyectista, lo primero, después de eso, es el plan maestro de alcantarillado y agua potable para el Cantón El Carmen, porque sin alcantarillado sanitario no podemos nosotros hablar de recuperación de ríos y lagunes. Es lo primero que se necesita. Y de agua potable hay que hacer mancomunidad con Santo Domingo por el tema de la conurbación que tenemos actualmente con esta ciudad y el Plan Nacional de Desarrollo lo manda. La estrategia de la Nación lo manda. ¿Tienes el contacto para hacerlo ya? ¿Estás trabajando ya en esa estrategia? Estamos trabajando con personas de Santo Domingo para hacer una mancomunidad en el tema del agua potable. ¿Por qué, Sorayita? Porque el agua del Cantón El Carmen está demasiado contaminada y tratarlo va a ser una tarea titánica. Entonces, lo más económico tenemos que buscar la economía también es traer el agua de la cordillera. Extraer el agua de la cordillera. Hay mucho por dialogar, mi querida Soraya y entrevistado. Cerramos aquí por respeto al próximo entrevistado que ya está en estudio. Agradecemos la propuesta, agradecemos la presencia de don Pedro Chila, agradecemos y lógicamente vamos a seguir conociendo en el trayecto de estos ya cuarenta y pico días que tenemos de la propuesta, mi estimado, el mensaje final. Bueno, un llamado a la comunidad carmense, somos la mejor opción que tiene el Cantón El Carmen y que voten bien por el Carmen Grande, por los candidatos de Unidad Popular Listas 2. Un agradecimiento Sorayita, Erika, Ober, Wilmer, Ingeniero Román y a la comunidad carmense por haberme escuchado, vamos a seguir llegando a las comunidades, a los barrios, a los sectores campesinos, a los sectores pecuarios, a todos los sectores que tienen que en este 2019, el 24 de marzo, hacer un voto inteligente, ya es hora de votar de forma diferente. Muchas gracias compañero.